Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Una fuente deportiva muy importante asegura que está a punto de producirse la mayor bomba de este mercado de fichajes. El jugador internacional francés Fekir, todavía jugador del Betis, está a un paso del Barça. A cambio de Alenial, más Ricky Puig, cedido dos años. Y el todavía jugador del Barça, Arthur Meno, va a ir a la Juve. La misma fuente afirma que la Juve ya ha logrado convencer a Arthur, le ha costado, eso sí, pero ya ha logrado convencerle y Arthur va a jugar la temporada que viene en la Vecchia Señora a cambio de Pjanic y de Siglio, que van a ser nuevos fichajes del Barcelona en este mercado veraniego. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.